Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah y esta vaina sigue caída y ahora hoy se ve oh 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 o oh oh i ah i ah ah No lo grito, es nuestra batalla, y no es el judío, porque aquí se va a beber hasta cuatro días. No lo grito, es nuestra batalla, y no es el judío, porque aquí se va a beber hasta cuatro días.